Bien, entonces nos hemos quedado en cómo determinar el valor crítico. Dijimos que necesitábamos saber el tipo de prueba, pero si es bilateral, unilateral superior o unilateral inferior, el nivel de significancia o de significación, también se le llaman algunos ejercicios, y pues esa es la probabilidad de cometer el error tipo 1. Así que este, sobre este valor vamos a tener control, vamos a decir qué tan pequeña es esa probabilidad. Normalmente el ejercicio ya lo va a indicar, así que solamente hay que buscarlo al momento de leerlo. Entonces este valor ya está dado, no hay que hacer ningún cálculo. Y cuando sea una distribución T la que vamos a necesitar, necesitamos saber cuáles son los grados de libertad. Y recordemos que esos grados de libertad no son nada más que n-1, donde n es el tamaño de la muestra. Entonces esos grados de libertad, que a veces se denotan por una vez, simplemente el tamaño de muestra, n-1. Eso igual que en los intervalos de confianza de la media cuando se desconoce la división estándar. Entonces es n-1. Bien, entonces lo que sigue es la decisión estadística, es ver qué vamos a hacer, o sea, qué es lo que vamos a decidir. Entonces, se rechaza H0 y todo esto es con la hipótesis n-1. Se rechaza H0 o no se rechaza H0. Y lo que les comentaba, si el valor del estadístico de prueba cae en la región de rechazo, entonces se rechaza la hipótesis n-1. Y si el valor del estadístico de prueba, si el valor del estadístico de prueba cae en la región de no rechazo, entonces la hipótesis n-1 no se rechaza. Y lo último es la conclusión. Nuestra conclusión va a depender de nuestra decisión. Entonces, si rechazamos la hipótesis nula, significa que la hipótesis alternativa es verdadera. Básicamente, este es el mejor de los casos, porque es justo lo que queremos. Rechazar la hipótesis nula, rechazar lo que no queríamos, para quedarnos con la alternativa que es lo que queremos. Esa es una de las conclusiones en las que esperamos que siempre se nos dé. Sin embargo, la otra, la contraparte es que no se rechace la hipótesis nula. Pero que no se rechace no significa que la hipótesis nula es verdadera. Y eso significa únicamente que la hipótesis nula puede ser verdadera. Eso es como, para poner un ejemplo, imagínense que ustedes no creen que una persona, una cierta persona dice la verdad en algún aspecto. Entonces empiezan a indagar, empiezan a investigar algún camino y dicen, y comprobaran cierta, cierta idea, cierto camino a ver si ahí no hay algo que haga que esa persona sea atrapada y mintiendo. Entonces, si encontramos algo que nos haga contradecir, algo que nos afirme que eso es mentira, o que está diciendo una mentira, ya sabíamos que nuestra hipótesis de que estaba mintiendo era verdadera. Ahora, ¿qué pasa si no encontramos nada por esa línea? Bueno, entonces a lo mejor hay que hacer más pruebas. Entonces significa que puede ser que esté diciendo la verdad. Pero hay que hacer más pruebas para corroborarlo. No es que con una sola prueba ya podemos garantizar de que H0 se cumpla. Entonces ahí es donde está la situación. Si ya de entrada no se rechaza, concluimos nuestra hipótesis alternativa. Pero si no se rechaza, no significa que sea verdadera. Significa que hay que hacer más pruebas para ver si es verdadera. Entonces eso para tenerlo en cuenta. En términos teóricos, nunca se acepta H0, sino que se hacen más pruebas. Bien, ahora en resumen, porque esto fue una información, esto es prácticamente unos 45 minutos hablando de toda la teoría. Entonces, en resumen, lo primero que hacemos es definir, establecer las hipótesis adecuadamente y el tipo de prueba que vamos a utilizar. Si es bilateral, si es unilateral superior o unilateral inferior. Eso es lo primero. Luego, identificar en el ejercicio o en el problema el nivel de significación o de significancia. Alfa. Ese ustedes lo pueden tener como porcentaje o como número decimal. Así que hay que estar pendiente de eso. Porque no es lo mismo que el nivel de significancia sea de 0.5% a que sea de 0.05. Entonces hay que tener cuidado ahí con eso. Bien, luego vamos a calcular el valor del estadístico de prueba. Luego vamos a ver cuál es el valor crítico para establecer una región de rechazo y región de no rechazo. Una vez ya tengo mis regiones, tomo una decisión estadística. Esa decisión es ver si cae o no el estadístico de prueba en la región de rechazo. Y a partir de esa decisión establezco una conclusión para mi prueba. Entonces se escucha bastante trabajo, pero la mayoría es a nivel teórico. Aquí son pocos los cálculos que hacemos, a diferencia de los temas anteriores. Aquí lo vamos a ver con este ejemplo. El primer caso que vamos a tener, y el único de hoy, es que tenemos una... Hacemos una prueba de hipótesis para la media en una población normal, con muestra pequeña y de visión estándar conocida. Este es el primer caso de hoy. Ya mañana vamos a ver media, no normal, pero con muestra grande. Y vamos a ver media con... Para media en cualquier tipo de población. Y si no conocemos la diversión estándar. Mayor. Sí, tenemos los dos casos. En ese caso, pues, puede no ser mayor que 30, pues, no importa realmente. Pero en ese caso vamos a utilizar la distribución T, es a lo que voy. Cuando no conocemos la diversión estándar, siempre es distribución T. Sí. Sí, sí, sí. Y de ahí... Creo que vamos a hacer una prueba para proporción, si nos queda chance mañana. Si no, hasta donde llego mañana, porque ya no hay más tiempo. Pero lo básico ya lo vimos hoy. Y... Bueno. Para la media, entonces. Y para todo este caso. El estadístico de prueba está dado por esto. Lo que les comentaba antes. Recuerden que es el estimador menos el parámetro supuesto entre la división estándar del parámetro del estimador. Y el ejemplo como tal es este. Supongamos que las calificaciones para el coeficiente intelectual de una población adulta siguen una distribución normal. Entonces, ahí ya sabemos que desde que dice distribución normal, la tabla que ocupo es la tabla de valores críticos de Z. Porque Z está asociado normal. Entonces. Sigue una distribución normal con división estándar 15. O sea que sí conozco la división estándar o la variante también. Conozco la división estándar. De la población. Todo esto es de la población. Ahora. Se toma una muestra de 20 adultos. O sea que aquí ya tengo mi tamaño de muestra. Mi N. Y tiene un coeficiente intelectual promedio de 105. O sea que este es mi estimador. Porque es el valor de la media en mi muestra. Entonces este 105 es mi equis barra que va aquí. Entonces tengo sigma. Tengo equis barra. Tengo N. Ahora la pregunta dice. Basándonos en estos datos. ¿Es posible concluir que el coeficiente intelectual medio de toda la población es menor que 100? Entonces de esta pregunta nosotros sacamos nuestras hipótesis. Pero bueno, este 100 de aquí es nuestro parámetro supuesto. Así que ahí está este valor de aquí. Eso solo para que vean que todo esto se puede calcular a partir de los datos del problema. Y lo último que dice el ejercicio es que la probabilidad de cometer el error tipo 1 es de 0.5%. Entonces por aquí está el nivel de. Perdón. Sí, el nivel de significancia. O de significación. Entonces si revisamos. Está todo lo que aquí necesitamos. Y vamos a hacerlo paso a paso. Lo primero, las hipótesis. La pregunta me dice. ¿Es posible concluir que el ícum medio de la población es menor que 100? Eso va en la hipótesis alternativa. Aquí sí la tengo bien. El promedio es menor que 100. Eso es la pregunta. Y aquí está en la hipótesis alternativa. El ícum es el coeficiente intelectual. Aquí está en inglés. Pero sí, es coeficiente intelectual. Bien. Entonces. La hipótesis alternativa está en lo que estaba planteado en la pregunta. Y pues es esto. Luego nuestra hipótesis nula es lo mismo pero con el signo opuesto. Si aquí tengo menor, el signo es mayor o igual. Lo mismo que habíamos discutido antes. Y esto significa que como es menor, la prueba es unilateral inferior. Y así es realmente como uno lo tiene. Uno no tiene la gráfica que les mostré. Uno tiene esto. Así que de esta hipótesis alternativa uno saca la conclusión de que es unilateral inferior. Su trabajo consiste en recordar que cuando vea... Cuando vea el signo menor asocia a esto, que es el prueba unilateral inferior. Cuando vea mayor, se asocia que es esta figura y eso es unilateral superior. Estamos aquí. De ahí, el problema. Porque lo siguiente es... Mantenemos los datos de todo lo que sale del problema. Ya lo habíamos comentado. La... La media de la muestra que tomamos, que fue 105. Aquí está una muestra de teoría de un medio de 105. Aquí está. Dijimos que la muestra era de tamaño 20. Y parámetro supuesto, que es el que sale de aquí. De 100. Y la desviación estándar, el problema decía que es 15. Y por último, el nivel de significancia, decidí que es 0.5%. Pero es preferible tenerlo como decimal. Así que para pasar de porcentaje a decimal, solo dividimos entre 100. Entonces, recuerden, por si no lo tenían o no lo recordaban antes. Y para pasar de decimal a... Perdón, de porcentaje a decimal, dividimos entre 100. Y el siguiente paso era el estadístico de prueba. Ven que todo lo que aquí aparece, todo lo que aquí está, y todo lo que está en esta fórmula, son datos que ya tenemos, ya acabamos de nombrar. Son todos estos de aquí. Entonces, la media muestral, ya va 105, menos el parámetro supuesto, que era 100. Y dividiendo va a ir la desviación estándar, que es 15, entre raíz cuadrada de N, que es 20. Se hace por parte de la parte de arriba, Lick. Sí, sí, preferiblemente hacerlo individualmente, lo de arriba y lo de abajo, y después hacer la división. ¿Y la raíz cuadrada igual también, aparte? Bueno, aquí lo recomendable es escribir todo esto de un solo, la calculadora lo entiende. 15 entre raíz de 20, eso de un solo. ¿Y la raíz cuadrada? Arriba nos quedaría 5, un resto normal. Y esta división, pues la hacemos en calculadora y nos da 3.3541. Voy a corroborar ahorita. Sí, 3541, listo. Y luego hacemos esa división, 5 entre 3.3541, que da 1.4907 y así. Entonces 1.49. Aquí nos quedamos con dos cifras, porque al final este estadístico es un valor de Z. Los de Z, recuerden que son de distribución normal y siempre lo dejamos a 2. Entonces, ahí está. Igual, si colocamos más, tampoco va a afectar tanto. Ahí solo va a dejar una cifra, ¿verdad? En 1.49. Sí, vamos a dejar dos cifras después del punto. Pero les digo que si dejan más, tampoco hay problema. Ok. Ahora, el valor crítico. Vean que aquí yo lo pongo de un solo. Esto significa que el procedimiento que hay aquí no requiere ningún cálculo, solo es de analizar el problema. Entonces, ¿qué necesitamos para sacar el valor crítico? El tipo de prueba. Eso ya lo tenemos, es unilateral inferior, ¿verdad? Correcto. ¿Y qué más necesitamos? La significancia. Y eso ya lo tenemos aquí también. Es de 0.005. Como esto es distribución normal, entonces no ocupamos ningún grado de libertad. Simplemente lo que ocupamos es irnos a la tabla de valores Z para prueba de hipótesis. Ahora, viene el proceso de la lectura de la tabla. Ok. Entonces, vean que aquí las primeras tres filas corresponden al valor de alto. Son tres opciones por las que ustedes se pueden ir. O sea, con una de las tres que tomen es suficiente. El primero es el nivel de confianza. Y si el ejercicio dice nivel de confianza, pues tomamos este. Las otras dos son para nivel de significancia. O de significación. La segunda fila es para porcentajes. O sea, que realmente no hace falta cambiar de porcentaje decimal. Pero yo lo recomiendo. Pero en teoría no hace falta, porque aquí está. Pero yo sí lo recomiendo. Y la tercera fila es de nivel de significación o de significancia sin porcentajes. Entonces, aquí usted elige cualquiera de esas tres para elegir la columna. Entonces, en este caso, pues, dijimos que era 0.005. Entonces, aquí en nivel de significación buscamos este 0.10, este 0.05. Este no es el que queremos porque hay dos ceros. Y aquí está, 0.005. 12. Y vean que arriba de ese valor está el porcentaje que teníamos inicialmente. Así que si ustedes lo toman como porcentaje o como decimal, siempre están en la misma columna. Entonces, por eso realmente no importa cuál de las dos tome. Pero eso va a ser linciado, depende de lo que usted pida, ¿verdad? Sí, o sea, sí. Lo que les digo es que si dice que tome un nivel de significancia de 0.5, pues es 0.5 sin porcentaje. Perdón, de 0.05 sin porcentaje, entonces es... Es esa, yo espero. Pero si ya le pongo el porcentaje, usted o lo toma de acá arriba, o lo convierte a decimal y lo busca aquí abajo. Ahora bien, estamos en esta columna. Porque tiene dos líneas de porcentaje, la de confianza y en la significación. Sí, correcto. Sí, correcto. El nivel de confianza también está dado como porcentaje. Pero normalmente no lo pido como nivel de confianza, siempre lo dejo en estas dos. Significa así. Ahora, la razón por la que queremos la prueba y el tipo de prueba es porque desde ahí sabemos cuál de estas tres líneas agarrar. ¿Ven que la gráfica es bastante amigable en ese sentido porque le ayuda incluso a decidir o a estar seguro de que está en la prueba correcta? Porque en este caso es unilateral inferior y es justo esta. Pero si usted todavía tiene dudas, o sea, no está seguro de que realmente es esa, vean que aquí, si acerco un poquito la pantalla, si es un zoom, vean que aquí dice que H0 es mayor o igual y HA es menor. Y eso es exactamente lo que tenemos aquí. Aquí, H0 tiene el mayor o igual y HA tiene menor. Así que si, aún si usted tiene dudas, aquí en la misma tabla le dice si está en lo correcto o no. La superior tiene que H0 tiene el menor o igual y HA tiene el mayor. Y la bilateral dice que H0 tiene el igual y HA el distinto, o no es igual. Ok, entonces, nuestra prueba es unilateral inferior. Este es el valor que queremos. Entonces, nuestro valor es, estamos en esta columna, es negativo 2.58. Ese es nuestro valor crítico. Negativo 2.58. De ahí sale este. O sea que nosotros lo que tenemos que hacer ahora es pasar esta gráfica. Y este de un alfa y uno menos alfa no hace falta. Pero en este punto de aquí, aquí va el negativo 2.58. Este es el negativo 2.58. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a marcar dónde está este 1.49. En este caso es fácil porque, a ver, este es negativo 2.58. Entonces, a lo mejor eso está como por acá. Este sería el 1.49. Perdón. El 1.49 es este valor de aquí. Ahora bien, vamos a ver. Si aquí le coloco ahora región de rechazo. No rechazo. No rechazo. No rechazo. La pregunta es, ¿dónde va cada uno? O sea, la región de, empecemos por la de rechazo. Una vez sabiendo esta, pues la otra es automática. Esta, ¿dónde va? ¿Quién esta parte blanca o en esta parte gris? ¿En cuál la pondrían ustedes? A partir de todo lo que hemos venido discutiendo. Es entendible que todavía tengan dudas. Pero en este lado de acá, es en el lado izquierdo. Correcto, sí, en la gris. Y la razón es, pues, al momento de definir las regiones de rechazo y no rechazo, dijimos que la de rechazo era la de los que tenían la menor probabilidad de correr. Es decir, era la zona más pequeña. O sea, que es esta. Y la de no rechazo es esta otra, entonces. La zona grande. Entonces, ¿dónde cayó nuestro estadístico de prueba? En la zona de no rechazo. ¿Encendemos todo eso de ahí? Sí, mira. Sí, entonces. Mi estadístico de prueba está en la zona de no rechazo. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra decisión estadística? Si mi estadístico de prueba cayó en la zona de no rechazo, mi decisión es, no se rechaza H0. ¿Cuál es mi conclusión? Que H0 puede ser verdadera. Y pues, para darle un contexto, porque al final de cuentas, lo que queremos no es, no es que decir simplemente H0 es verdadera. H0 no es verdadera. Al final a uno le van a decir, ¿y qué era H0? O sea, uno tiene que decir realmente qué es la conclusión a la que llegó. Entonces, H0 era la media. ¿Pero la media de qué? El problema decía el IQ, medio de toda la población. Entonces, ¿es posible que el coeficiente intelectual de toda la población sea mayor o igual que H0? Esa es la conclusión real. Es posible que ese sea mayor o igual que H0. Pues, bueno. Vean que al final de cuentas son pocos los cálculos los que tenemos que hacer aquí. De hecho, solamente es este. Este es el único cálculo que hacemos. De ahí todo lo demás es el proceso de seguir ordenadamente los pasos. Así que vamos a resolver otro. Este es del mismo tipo. Aquí tenemos que se extraña una muestra aleatoria de 20 informes de urgencias de los archivos de servicio de una ambulancia. Entonces, de nuevo, esto me dice que mi tamaño de muestra es 20. El tiempo medio para que las ambulancias llegaran a su destino fue de 12 minutos. Es decir, media muestral, 12. Supongo que la población de tiempos de aquí sigue una distribución normal con varianza de 9. ¿Ok? Sí, distribución normal. Ya sé que ocupo mis valores críticos de Z. Y aquí una pequeña trampita, por decirlo aquí. Varianza de 9. No les di la desviación estándar, les di la varianza. Entonces, usted lo que hace es, ah, bueno, aquí me la he iniciado, me la quiso aplicar. Simplemente vengo y le saco raíz cuadrada 9. Eso es 3. Entonces, la desviación estándar es 3. Y ya se zafan de esa pequeña situación. O sea, el licenciado que no sería 9. Allí sería 3 entonces. 9, ¿no? Ustedes son como las trampitas que ponen. Correcto. Y es para que no olviden ese concepto que siempre es fundamental. Aunque es de la clase anterior, pero es fundamental. Así que solamente es para que lo tengan en el momento. Entonces, la... Les digo que la varianza es 9. Entonces, la desviación estándar es la raíz cuadrada. O sea, que es 3. Ok. Luego la pregunta dice que es posible concluir con un nivel de significancia de 0.01. Ve que aquí no hay porcentaje. Aquí es el número tal como es. Que la media de la población es diferente que... O diferente de 10 minutos. Entonces, como siempre empezamos con las hipótesis, empecemos con esta pregunta. Porque ahí se saca. Y es posible concluir con que la media de la población es diferente de 10 minutos. Eso es lo que queremos concluir. Por lo tanto, ¿va en cuál? En la nula o la alternativa. Que la media de la población es diferente de 10 minutos. Eso que dice que es diferente de 10 minutos, ¿en cuál la colocamos? ¿En la nula o en la alternativa? Alternativa. Correcto, en la alternativa. Lo que dice en la pregunta es lo que va en la alternativa. Por lo tanto, la nula, pues es lo opuesto a eso. Si es diferente, lo opuesto es que sea igual. Ya tenemos nuestras hipótesis formuladas. Y la conclusión es que es bilateral. Bien, de ahí los datos del ejercicio. Tenemos una media muestral de 12. Tamaño de muestra es 20. Nuestro, este, hecho aquí, no lo cambié. Si me puse un cero de más. Aquí es solamente 10. Solamente 10 porque la pregunta me dice que la media sea diferente de 10 minutos. Entonces, 10 aquí. No 100. 100 eran el anterior. Bien, entonces, de aquí sacamos que nuestro estadístico, perdón, nuestro parámetro supuesto es 10. Y la otra es la pequeña parte de la trampa, la trampita que les decía. La trampa. Que les dije que la variancia era 9, entonces la diversión estándar es 3. La raíz cuadrada de eso. La trampita, nos ponen listo. Hay listo, nos ponen trampita. No, pues es que es algo básico. Si no se lo dijeran en la clase, ahí sí tendrían derecho a reclamar. Ah, ya. Por cualquier cosa. Tiene razón. Ahora tienen que estar ahí pendientes. Sí. Y el nivel de significancia, el problema lo decía, que es de 0.01. Entonces ahí no hay ningún procedimiento. 0.01. Lo siguiente es, ya tengo mis hipótesis y mi tipo de prueba. Tengo mi nivel de significancia. Entonces, voy a calcular el estadístico de prueba. Que puede ser el mismo procedimiento que estábamos de hacer en el anterior. La media muestral, 12, menos la media, que es 10. Dividido entre la diversión estándar, que es 3. Y aquí ese 3 va dividido entre raíz de 20. Entonces arriba, nos queda 2. Y abajo pueden hacer esta división y corroborar que queda 0.6708. Y, pues, al hacer la división de estas dos, nos queda 2.98. Ahora vamos a ver el valor crítico. ¿Qué ocupaba para mi valor crítico? El tipo de prueba, ya sé que es bilateral. El nivel de significancia, ya vi que era 0.01. Y como esta es distribución normal, el problema lo decía. Entonces, voy a ver mi tabla de valores Z. Entonces, el nivel de significancia, no era porcentaje. Entonces lo busco acá, 0.01. 0.10, a ver, 0.01. Aquí está. El tipo de prueba, bilateral. Ok, entonces yo aquí tengo dos valores críticos. El de la izquierda, que es negativo 2.576. Y el de la derecha, que es negativo 2.576. Perdón, positivo 2.576. Entonces aquí mis valores críticos son estos dos. Negativo 2.576 y positivo. El negativo corresponde a este y el positivo a este. Ahora bien, ubiquemos nuestro estadístico de prueba. Sí. Sí. Vamos a ver. Perdón. A ver. Este de aquí. Y este de aquí. Este de la izquierda es negativo 2.576. Y este es 2.576. Aquí ya están mis dos valores. Los críticos. Los puse para tener una idea de dónde va el mío. El estadístico de prueba. Ahora bien. El estadístico de prueba. Como es 2.98, significa que es más grande que este, ¿verdad? Va a estar como por acá. Ahí lo hago estimado. O sea, no hace falta tener precisión aquí. Solo saber en qué lado está. ¿No? Este es 2.98. Entonces, ese valor está aquí. ¿Y en qué región me cayó? ¿En la de rechazo o la de no rechazo? Bueno, ha dicho, cuando ustedes hagan su... Sí, practicando esto. Y repasando. Repasando. No rechazo. Entonces. ¿Dónde rechazo? Recordemos que la región de no rechazo es la región más grande. En este caso es la de inmediato. Eso significa que esta pequeña de la izquierda es región de rechazo y esta pequeña de la derecha es región de rechazo. Y este, que es mi estadístico de prueba, significa que cayó en la región de rechazo. Eso significa que la región de rechazo es región de rechazo, o sea, o sea, o sea, que nuestra decisión estadística es rechazar la hipótesis nula. Eso significa que nuestra conclusión, pero aquí la conclusión de rechazo, nuestra conclusión es que la hipótesis alternativa es verdadera. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, la hipótesis alternativa era que la media de la población es diferente de 10 minutos. Entonces, la evidencia estadística dicta que la media de la población es diferente de 10 minutos. Esa es nuestra conclusión final. Y básicamente, ahí lo íbamos a dejar por hoy. Entonces, en este tipo de ejercicios los pasos son bien definidos. Aquí no hay mucho que, no hay tanto trabajo con calculadora, solamente es bien definido cada cosa, la estructura siempre es la misma. La hipótesis, tipo de prueba, ver los datos, nivel de significancia, estadístico de prueba, valor crítico, tomar la decisión, que es ver si cae en la región de rechazo o no. Iniciado. Decisión y conclusión, sí. Anteriormente, ahí en el estadístico, atrás, ¿cómo hizo para dividir? ¿Qué es lo que hice aquí? Tres, lo dividió. Y aquí, con la raíz cuadrada de 20, pero, ¿cómo lo operó acá? ¿Tres? Sí, tres entre la raíz cuadrada de 20. Ay, que me daba menos, me daba distinto. Pero no hizo toda la división de un solo, ¿verdad? No hizo toda esta de un solo. Sí, la hice de un solo. Ese es el problema, hay que hacerlo por partes, porque si no hay que colocar más paréntesis ahí. Ah, por eso pensé yo, porque si yo lo hice de un solo, como usted nos había dicho que hiciéramos de un solo allí. Pero, pero, de un solo, solo esta parte de abajo. Sí. Esa sí tiene que dar esto, eso es lo que acabo de hacer ahorita. Ah, ya. Eso, dale. Así es, así está. Así es ese, el resultado. Bien, entonces, sí, ahí si le da diferente, tiene que corroborar, volverlo a hacer. Tiene que poner tres entre raíz cuadrada y el 20, y el igual. Sí, así lo hice. Así lo hice. Sí, 0.6708, pero es 93, ahí, ahí, ahí. Es dividido en raíz cuadrada y la 20. No tiene que poner los paréntesis. No, 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 no lo pongo. Así directo, así directo. Sí, ya me dio, alguien, yo no sé, me da 0.21, sí, ya me dio, gracias. Perfecto, entonces, vamos a dejar la clase ahí, voy a parar la grabación. Gracias. Gracias.